En el campo, sonido, la conga ¿Dizad? ¿Dizad? ¿Se llama en el campo? ¡Gámenlos! Oye, ¿cómo dice? ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! Escucha lo que dice ¡Hey! 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 Ya está amaneciendo Voy a trabajar Labrar en el campo También ordeña ¡Vale Chucky! ¡Eso es el Cifón! ¡La Big Mama! ¡Nancy! ¡Y Somorcito Manuel! ¡Vámonos! ¡Y Somorcito! ¡Pronto llegará! ¡Para Oscar! ¡Sandiceber Dola! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Sabor! ¡Se llama en el campo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Para el Señor Adriana! ¡Ay! ¡Quéo! ¡Quéito! ¡Eh! ¡Quéito! Y Eli, Colonia Bumbral Santa Teresa Para Sonia Y Eli, Adriana, Sonia Balla la guitarra Sabroso Mics Pedro Perea La Cogre Sabroso Más guitarra, más guitarra Wicho Y Arely Sonero Elisa X Mics Pedro Perea Transformas Sabroso Vamos a ver el sabroso Se llama en el campo Esa noche es la música de Perú, vámonos Amaneciendo Voy a trabajar Labrar en el campo Buena música Flexis y Justus Eternamente Mics Pedro Perea Porque mi Cholita Pronto llegará Mira como dice Por siempre Por siempre y para siempre Chucho Israel Chacal Tacos Perro Mics Pedro Perea La Cogre Échale sabor Échale sabor En el campo Échale 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 Amantes de la salsa Para cuando me encuentre En mi ilusión Para el Vitos Que flacosos Para el Vitos Árguenme los celosos Vaya la guitarra Para la Big Mama Esperanza Está arreglando Te reflejo el Tone La Big Mama Échale 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 Chula la guitarra En el campo Dice Pedro Pérez Como las nueve sagronas Échale En México Échale Échale implemented Lay Vince Pedro Perea La Comunidad Nos vemos en La Merced 24 de septiembre Terremoto Caseros Escándalos Echos Y naturalmente Vince Pedro Perea La Comunidad Se va Niños del Barrio Y allí Hidalgo La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad